Hola, mi nombre es Rommel Suntaxi, desde niño mi pasión por el clima y la naturaleza me llevó a estudiar ingeniería ambiental, lo que ahora me sirve para alertar a la gente ante desastres climáticos y naturales. Estimados amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenidos a este nuevo episodio de Vagó junto a ti. Mi nombre es Galo Pérez y el día de hoy con un gran invitado, porque vamos a hablar sobre aquellos temas que quizás no los entendemos en su totalidad, pero son parte de nuestro día a día, sin duda, y también cómo aplicar el lugar donde nacimos en nuestro trabajo diario. Estamos con Rommel Suntaxi, él es especialista en meteorología, en programación y sistematización de información. Adicionalmente, es analista de pronósticos y alertas hidrometeorológicas en el INAMI, así que tenemos muchos temas para poder conversar. Rommel, bienvenido a Vagó junto a ti. Muchas gracias, Galo. ¿Cómo ha estado? Primeramente, saber que estamos en un país en el que todo puede pasar, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Te dicen normalmente que pronosticar el clima es algo complejo. ¿Por qué? Es muy complejo el tema. Más donde nos encontramos, en la línea ecuatorial, es mucho más difícil. Tenemos muchos sistemas que nos influyen, tenemos humedad que nos ingresa a diferentes lugares, tenemos el Océano Pacífico que se calienta en esta región. Tenemos también otro factor muy, muy importante, es la cordillera de los Andes. También nos complica a veces pronosticar adecuadamente el clima, entonces realmente sí, es un tema muy complejo saber qué va a pasar mañana, cómo va a estar el clima. Y dentro de tu vida, porque todo tiene un origen, todo tiene un inicio, ¿no? ¿Qué pasaba o qué ocurría dentro de tu pensamiento? ¿Cómo entendías tú el clima, por ejemplo, en tu niñez, adolescencia? Y empezaron a surgir las ideas de estudiarlo, ver datos al respecto, más allá del pronóstico, sino de entenderlo, ¿no? Sí. Bueno, desde que era niño siempre me gustaba ver las nubes, creo que todos hacemos eso, pero realmente me interesaba ver cómo eran. Recuerdo que mi mamá me decía, eh, mijo, ya va a llover. O sea, cuando veía las nubes por el Paso Choa decía, hoy llueve. Entonces para mí siempre fue muy interesante realmente eso y cuando yo empecé en la carrera de ingeniería ambiental, que es lo que estudié, pues cuando estudié la materia de meteorología, para mí fue increíble saber cómo funcionaban los climas, cómo se dirigía el viento alrededor de todo el planeta. Realmente es un tema muy, muy interesante que desde que empecé, o sea, desde niño lo tengo y pues hasta ahora ya lo puedo aplicar en mi carrera y también es algo que me llena mucho, de verdad me gusta bastante. ¿Qué creías o qué concebías cuando eras niño? ¿Qué verdad asumías sobre el clima que después cuando estudiaste y cuando pudiste comprobarlo ya a nivel de la ciencia, te diste cuenta que no era tan así, no era tan mágico como lo imaginabas? Pues, ¿cómo se predice el clima? Es todo basado en modelos numéricos. Hay ecuaciones físicas que nosotros resolvemos, hay mucha matemática que está incluida y que uno realmente no lo considera que puede influir en cómo es pronosticar el clima. Así que creo que eso fue un cambio de ver cómo uno pensaba de, ah, solo ven las nubes y dicen, creo que va a llover. Creo que va a llover. Pero a veces hay un chiste de que hago así, veo así el viento, está yendo, ¿para dónde está yendo? Pero realmente sí tiene su ciencia, hay mucha ciencia detrás del pronóstico del clima. O sea, debe haber primero, antes que nada, un amor por los números, por los datos, la comparación y la comparativa de datos. ¿Cómo te llevas tú en el día a día con esta sistematización? Porque pasa normalmente que cuando uno estudia o se dedica a una carrera en específico, lo terminas aplicando en tu día a día. ¿Cómo aplicas tu carrera en cada día de tu vida? Pues ahora todos los días me pregunto, ¿está lloviendo o no está lloviendo? Siempre estoy con esa cuestión. En mi trabajo todos los compañeros realmente nos gusta lo que hacemos y todos estamos siempre pendientes. Oye, llovió, viste que llovió en tal parte o nos compartimos cosas por Twitter. Realmente estamos muy metidos en este tema. Y sí, la parte de meterlo en mi vida, pues, trato de ser más organizado, de tener un calendario, de cuando voy a ver los pronósticos del clima. Yo tengo un mapa donde anoté todas las ciudades y mis compañeros me dicen, ¿por qué hiciste eso? O sea, ya tenemos una computadora, pero yo necesitaba realmente ver un mapa, una jita donde yo pueda escribir y decir, creo que este es un factor importante porque aquí llovió. Y a veces me equivoco y digo, o sea, ¿por qué me equivoqué? ¿Qué pasó? Entonces es importante aprender también de los errores para poder ser mejor. Y como persona de ciencia que eres tú, que analizas datos, que estás todo el tiempo revisando lo que está pasando a nivel mundial también. ¿Cuál de estos fenómenos meteorológicos que los vivimos en el Ecuador año tras año? ¿Cuál crees tú que es quizás el más significativo a nivel de lo peligroso que puede ser? A nivel de lo peligroso es sin duda el fenómeno del niño costero. Tiene su contraparte que se denomina la niña. Eso provoca lluvias en otras partes del Ecuador. Entonces, sin duda es muy, muy importante. Puede producir sequías en ciertos lugares. Esto afecta a la persona en la agricultura, por ejemplo. Puede afectar los cultivos. Hemos visto cómo ha afectado al sector energético. Entonces, es un factor muy, muy importante en el Ecuador y pues nos afecta a todos a la final. Porque muchas veces dice, bueno, pues no puedo hacer, no puedo detener el tornado, no puedo detener el fenómeno del niño, pero esos datos son los que sirven para planificar. Esos datos son los que te van a servir después para poder tomar decisiones a nivel gubernamental, a nivel ministerial, a nivel de las entidades que previenen un poco a la gente. Porque más allá de cualquier otra cosa no se puede prevenir. La importancia de los datos en tu experiencia, en tu carrera o quizás dentro del histórico o de lo que tú hayas podido ir aprendiendo y conociendo. ¿En qué factor te diste cuenta que los datos cambiaron la historia? Es decir, estos datos, gracias a estos datos evitamos un montón de muertes, evitamos algún tema específico. Desde que estuve en la universidad, ahí me di cuenta cuando conversábamos con mi profesor, con mi director de tesis y nos comentaba que la falta de datos es un problema en el Ecuador que nos afecta a todos. No podemos hacer investigación, no podemos corroborar algunos fenómenos que han sucedido porque no han habido datos. Y eso es un problema muy grave. Todo parte de los datos. Por ejemplo, en mi trabajo, todo parte de la información que nos llega de todo el país, de la gente, los observadores que nos dan los datos de cómo está el viento, cómo están las nubes, cómo está la temperatura. Y a partir de ahí va todo el análisis para lo que va a pasar el siguiente día. Entonces los datos son la base. Sin datos no podemos hacer nada. ¿Es más difícil estudiar o aplicar la meteorología en un país como el nuestro que en otro país que sea más uniforme? Sí. Definitivamente. ¿Qué te encontraste en ese camino? Exactamente eso. Me hicieron una pregunta a unos estudiantes y me decían, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué dicen por qué se equivoca en los pronósticos? Y es un factor importante, es la cordillera de los Andes. Nosotros en el país tenemos cuatro mundos. O sea, la Amazonía, donde hay lluvias mucho más seguido. En la sierra llueve en las tardes, por ejemplo, puede haber tormentas. En la costa, donde llueve en las noches, tiene un clima más cálido. Y Galápagos, que es otro mundo, entonces es mucho más difícil. Hay otros países en el norte, por ejemplo, donde los sistemas son más estables. Un clima se puede predecir incluso con horas de precisión. Pero en el Ecuador eso es muy difícil. La gente de otros países sabe lo complicado que es poder pronosticar el clima aquí. Porque en cualquier momento cambia una dirección del viento y pues ya se arruinó el pronóstico. Cambió todo. Ya no entró la humedad que esperábamos, ahora hay un sol. Entonces, es el hecho de estar en la línea ecuatorial y de todos los sistemas que están aquí en nuestra región lo que hace que sea tan difícil pronosticar el clima. ¿En qué impacto o en qué zona o en qué nivel de impacto está el Ecuador, estando en la mitad del mundo, estando realmente con las cuatro regiones delimitadas? Pero, ¿qué tanto estamos nosotros involucrados en el calentamiento global? Y te hablo esto en función de los datos, ¿no? Porque sí, hay datos que desde hace muchísimos años, las comparaciones hasta el día de hoy, las comparativas, te dicen que hay un incremento en la temperatura. ¿En qué tanto esto le afecta al Ecuador? Muchísimo. Ahorita, actualmente, estamos un grado de lo que es considerado normal, o sea, por encima de lo normal. Y un dato interesante es que Ecuador solo aporta menos del 1% de los gases de efecto invernadero, a diferencia de otros países, por ejemplo, que afectan el 30%, como China. Entonces, Ecuador afecta poco, pero va a haber los resultados del cambio climático de manera muy drástica. En un contexto de un calentamiento global pueden producirse, por ejemplo, lluvias mucho más intensas, mientras que a la par en regiones como en la Amazonía pueden darse sequías. Entonces, eso afecta a todo nuestro país de diferentes formas, económico, en la agricultura, varios factores que se afectan. ¿Qué es lo que deben tener en mente y siempre los hogares ecuatorianos para prevenir su vida, para salvaguardar su vida? Pues estar siempre atento a las instituciones, poder saber que todos estamos trabajando para poder emitir, por ejemplo, en nuestro caso, pronósticos adecuados, alertas tempranas para que la gente se prepare. ¿Cómo se puede preparar? Hay mapas de la Secretaría de Gestión de Riesgos, ellos tienen identificados ya dónde es un peligro de que pueda haber una, cuando hay una erupción de un volcán, por ejemplo. ¿Qué es lo que puede pasar? Si está en una zona de riesgo, identificarla. ¿Qué pasa si llueve demasiado y puede haber un deslave? También existen mapas en el Ecuador. Y creo que es un acceso a la información, de poder que desde nuestra parte, desde las instituciones, compartamos esa información y que la ciudadanía también tenga un interés en poder asimilarlo y así que pueda prevenir cualquier desastre. Quizás otra cosa que la gente pueda no conocer sobre el clima en función de las estaciones. Por ejemplo, ¿cómo funcionan las estaciones en Ecuador? Este es otro tema que no los conocemos. Exactamente. Bueno, las estaciones en el Ecuador no son marcadas como en otros países. No es que ahí tenemos un verano, un otoño, un invierno. Nosotros tenemos una época lluviosa y una época seca. Y dicen que en un solo día a veces están todas las estaciones. Exactamente. En una sola cuadra, yo he visto. Claro, llueve aquí y allá. Y ahora ha sido un solazo. Exactamente. Esa es otra cosa muy importante. Cuando se emite una alerta y se dice que va a llover, la gente piensa que va a llover en todo el país. Y por ejemplo, en Guayaquil había muchos comentarios de personas de, pero no lluvió, no pasó nada, ¿por qué se emitió esta alerta? Y eso se especifica. Y es algo que a la gente le falta a veces saber de que va a llover en ciertos lugares, pero en otros lugares no. Y por eso es que se elabora un mapa donde se especifican las regiones. Pero a veces la gente asume de que si dije que va a llover, va a llover en todo el Ecuador y así va a ser y va a llover todo el día. Y no es así. Puede llover en la tarde, puede llover en la noche. Son diferentes periodos de lluvia. Ahora con las estaciones, exactamente. En el Ecuador no tenemos estaciones tan marcadas de esa forma, sino que tenemos, por ejemplo, en junio, julio, agosto, vemos que hay una disminución de lluvias. No significa que no llueve. Todavía llueve. Y en las estaciones lo muestran así. Los datos muestran que llueve. Pero llueve menos de lo que pasa en diciembre, por ejemplo, o lo que pasa en abril, aguas mil. Entonces son cosas que la ciudadanía puede definitivamente informarse mejor. Y también nosotros como institución poder compartirlo mejor para que estén informados todos y poder así entender qué es el clima. Y en qué punto también el conocimiento popular, que siempre parte del empirismo, obviamente, y nos dice varias cosas. En primera, y esto lo hemos escuchado siempre, el cordonazo de San Francisco. Es algo que cada año, ese día llueve, pero es una lluvia como que se desata. ¿Esto por qué pasa? Sí, eso no sucede siempre el mismo día. Es algo que aprendí cuando ya estuve ahí. No sabe por qué dicen, este día tiene que pasar, pero no. Un compañero me explicaba y decían, no, o sea, no siempre pasa el mismo día. Entonces se dan por la, estamos justo en ese mes, nos estamos en una transición de la época que es seca a la que es más lluviosa. Entonces es cuando se empiezan ya a acoplar todos los sistemas que están detrás del clima en el Ecuador. Y pues de ahí se producen las lluvias. ¿Por qué se da justamente en Quito? Pues de ahí un ingreso y eso ya tiene que ver más con la topografía. O sea, ya es un tema más complejo. Pero sí, algo interesante es que no siempre es del mismo día. No siempre sucede y tiene que pasar ese día y si no, ya no se dio, ya no. O sea, eso aprendí también que puede darse unas dos semanas antes, unas dos semanas después. Pero está dentro de un intervalo de tiempo. Desde el mundo y desde la perspectiva de la meteorología, ¿cómo ves al Ecuador en los próximos años? En los próximos años es un panorama un poco más complicado. Es difícil, como le mencionaba, en un calentamiento global pues puede haber más sequías. Se esperaría que digamos haya una disminución de lluvias en la Amazonía y eso nos afecta a todos. O sea, con los cortes de luz, por ejemplo. Cuando llueve menos nos afecta a todos, cuando llueve demasiado también nos afecta. Entonces, sí es un panorama un poco complicado que justamente necesita investigación para poder saber hacer proyecciones. Porque nosotros tenemos datos y en base a eso podemos hacer proyecciones de cómo va a estar el clima en diferentes escenarios de cambio climático. Si nos mantenemos en una temperatura de un grado, si se sale de control y sube a dos grados. Entonces, Ecuador sí tiene un panorama un poco complejo en cuanto a esa situación del cambio climático. Y quisiéramos también poder enviar un mensaje de una persona que a partir de encontrar su pasión en el trabajo, en el análisis de los datos. Desde, me comentabas desde chiquito y te hacías estas preguntas de cómo es que funciona, cómo es que el planeta y la naturaleza cumple su papel. Desde esa perspectiva también poder incentivar a que la gente viva su pasión. Para que el trabajo sea más allá de la felicidad que te produce, que sea real, que sea de calidad como lo hacen las personas que viven su pasión. Yo creo que cuando una persona realmente disfruta lo que hace, pues no hay excusa para poder mejorar, para poder aprender por su propia cuenta. Para mí definitivamente que uno disfrute lo que está haciendo es la clave. Esa es la clave. Esa es la clave de la vida en general. Así que Rommel, te queremos agradecer mucho por haber estado acá en nuestro espacio en Vago junto a ti. Compartiendo tu experiencia, que es una experiencia que sin duda hoy aprendimos muchísimo, muchísimas dudas quizás que estaban en la cabeza durante toda la vida. Y que vayan así siendo explicadas, significa que ha sido un buen día. Así que muchísimas gracias Rommel por estar acá. Un gusto más bien. Gracias a ustedes por la invitación. Te esperamos nuevamente. Señoras y señores, vivir la pasión, trabajar con pasión en lo que te gusta, buscar ese objetivo que significa el propósito en lo que hacemos por los demás. Señoras y señores, llegamos al final de este episodio de Vago junto a ti. Mi nombre es Galo Pérez. Será hasta una próxima oportunidad.